La Junta Militar 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 Lo primero que queremos preguntarle es ¿Cuándo y cómo se enteró de que la Junta Militar había tomado el poder o que se había producido el golpe de Estado en el 703? Lo hemos visto andar en la calle corriendo la gente ¿Y qué pensó en ese momento cuando sucedían esos hechos? ¿A los militares? A ninguno No, digo, ¿qué pensó en el momento en que habían tomado el poder y se venía un nuevo golpe militar? No pensaba que iba a pasar lo que pasó ¿Esperaba algo más moderado? Sí, por supuesto Ajá ¿Y cuándo empezó a enterarse de que las cosas eran un poco más? Y empezó con los secuestros de personas, de chicos y grandes porque no había quien se salvaba ¿Y usted eso lo supo durante el golpe o después? Sí, sí, sí No, anteriormente y después cayó mi hijo No A ver, no vamos a hablar de eso ¿A qué se dedicaban esos años usted? ¿Cuándo fue el golpe? Yo No, 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 no Ama de casa Ama de casa ¿Vivía con su familia? Sí Con mi esposo y mis tres hijos No Bien No, no hay problema No hay problema Pero vos vivías sola, ama con papá y Susana y yo, no, ama En el 76 Bueno En el 76 Sí Ajá, sí, sí Con dos, dos Sí Bien ¿Cómo se enteró de la desaparición de su hijo? me avisaron porque ya la habían llevado ya la habían visitado a otra vuelta lo asustaron entonces vieron y lo dejaron en la casa y después no sé a los cuánto tiempo no tengo idea cuánto tiempo fue a buscarlo una mañana ocho y media más o menos estaba durmiendo y lo sacaron y lo llevaron después vino la señora de él porque él estaba casado incluso embarazada la señora y ella me vino a avisar y empezamos a averiguar en la comisaría por todos lados y le tragó la tierra ¿y él pertencía a alguna organización? ¿estaba en política? ¿estaba en alguna entidad genial? no sé porque usted sabe los jóvenes él tenía 27 años y quizás le gustaba dibujar él en las calles pintar pero no para políticamente pero le gustaba hacer esas cosas para el ruido de la chica ¿qué más nos podría decir de él? ¿cómo podría caracterizar a su hijo? ¿cómo era? no sé que él ¿qué le gustaba? ¿qué le gustaba? él le gustaba el fútbol otro chico trabajaba después de del trabajo efectivo que tenía le gustaba hacer otros trabajos así ¿y tenía ya hijos? no iba a ser la primera chica que tiene ¿y recuerda alguna anécdota de él? ¿alguna situación que recuerde vinculada por ahí de hablar de política? ¿él era de por ahí de hablar de política con usted? no pero eran todos bromas nunca porque mi esposo siempre le aconsejó que no no anden en política porque a él muy poco le gustaba así que no sé él que haya tenido su idea pero que yo sepa no estuvimos en la juventud peronista ¿estuvimos mucho en la juventud peronista? la alianza de la juventud peronista sí pero yo para mí qué sé yo no era una cosa que uno lo tomaba qué sé yo como un fanatismo claro era algo como mario poderado sí 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 y ¿qué cambios hubo para usted a partir de la desaparición de su hijo? ¿qué cambios en su vida en su cotidianidad? la mortificación mucho lo buscamos y después se enfermó mi esposo creo que fue de consecuencia de eso fue de consecuencia de eso y ya me ocupé más en el por la enfermedad de mi esposo porque fue una enfermedad terminal ¿y cómo comenzó la lucha a partir de la desaparición y siempre averiguando siempre buscándolo por todos lados ¿cuándo tuvo la certeza digamos de que no lo iba a encontrar? cuando salió en los diarios que decía que si pasaba los tres años de ausencia este que no que le daba una pensión o algo así a la la señora ¿y recuerda el momento en que se se organizan las madres y abuelas para la lucha? ¿usted participó? ¿estuvo al tanto? y cuando me enteré cuando empezamos a hacer reuniones hicimos los ojos grupos y empezamos a buscarlos empezamos a luchar ¿ya se autodenominaban de esa forma abuelas de clase Mayo? ¿o todavía no? sí 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 es decir hacíamos grupos íbamos por todos lados y bueno seguimos así hasta que yo hasta que falleció mi esposo que yo ya no pude ir porque me quedé muy mal y muy poco tiene que ser necesario pero siempre ¿recuerda alguna reunión alguna charla alguna visita especial en su época de lucha y de búsqueda algún hecho para destacar por ahí alguna entrevista que hayan tenido con alguien que recuerde como para contarnos y lo de derechos humanos que insistía íbamos a Buenos Aires a pedir ayuda ¿y qué respuesta obtenía? ya no me acuerdo ya de eso ¿había apoyo digamos de alguna institución de algún organismo internacional? no no, no, no siempre seguimos luchando hemos tenido corridas en en las caminatas que hemos hecho en Buenos Aires como en Luján que nos despropiaron de todas las fotos nos han sacado siempre nos atropellaba con motos esas cosas ¿y cómo recuerda cuando termina el golpe y vuelve a la democracia cómo fueron los primeros años qué sensaciones tuvo? uno siempre tiene una esperanza que tuviera alguna noticia buena noticia de de mi hijo no sé ¿recuerda en esos años haber resurgido un poco las terazas de encontrarlos a ver ¿sí? pero no la información no, no, no nunca ah, si sigue teniendo claro pero no se pierde pero ¿dónde estuvo algún dato del lugar en el que estuvo o dónde lo llevaron? ¿no hay ningún dato de ese tipo? no de algún modo ¿persiste la búsqueda o ahora ya es otro por ahí la búsqueda? y no uno espera la buena noticia yo por lo por ejemplo ya no tengo capacidad de andar buscándolo ya me quedé en la casa que ya no puedo hacer eso y en el contexto social y político de los últimos años ¿usted cree que ha ayudado a la búsqueda de personas a a saber un poco qué fue lo que pasó en la época de la dictadura o al pedido de justicia de mucha gente en el contexto actual político ¿siente que está igual o que por ahí ha habido más posibilidades de reclamos o de por lo menos de recuerdo? no ¿de quién? y los derechos humanos que nos hicimos el ADN a ver si se consigue ¿cómo cree que toma la sociedad el reclamo que hacen estas asociaciones como abuelas o madres ¿cómo lo toma en general la sociedad? ¿apoya? sí y sí nos apoyamos ante nosotras ¿y la sociedad en general cómo cree que la ve esa lucha? ¿la ve con buenos ojos? bien sí por ejemplo de que hemos ido a dar sangre buscando encontrar ¿y tiene algún objeto que identifique a su hijo que fortalezca su recuerdo algo que guarde que foto la foto y mi nieta y mi nieta sí tiene 34 años ¿y recuerda tiene algún dibujo alguna de las cosas que le gustaba dibujar alguna la foto de algo que haya pintado no que él haya pintado no ahora la foto de él sí fotos de él sí ¿cómo se imagina cómo se le imaginaría hoy a su hijo como y un hombre grande ya tendría 61 años ¿qué siente que le han dejado estos años de lucha y de resistencia y de búsqueda? ¿qué le han dejado a ustedes por dentro? la esperanza ¿cómo ve los juicios a los genocidas hoy y qué sintió cuando le tocó declarar? sí 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 estoy sí estoy conforme que tengan el castigo porque esa gente no tienen que estar en libertad ¿qué diría la gente para dentro de 30 años con respecto a esta situación que pasó digamos en un futuro lejano que alguien pregunte por esto se interese por esto dentro de unos 30 años y ¿qué mensaje dejaría? le diría la verdad lo que pasó ¿cómo podría definir lo que pasó esa historia que le tocó vivir y decir ¿cómo la describiría si tuviera que contarle a alguien? sobre todo que en el futuro a un chico que dentro de 30 años quiere informarse y darle una experiencia un consejo que le puedo dejar ¿qué le aconsejaría a los futuros jóvenes? que luchen y que sepan trabajar bueno básicamente lo que quería comentamos eso yo se lo pregunto y charlamos un poco sí claro porque no es que se prepare la cosa que lo podés hacer es un recordatorio de muchas cosas no estoy muy olvidada claro estoy muy olvidada de muchas cosas sí, sí, sí es muy común estoy muy común si a mí me preguntaba me lo traes acá los que me vinieron me levantaron a mí yo no me acuerdo de ninguno mañana me lo puedo cruzar en la calle y también comida un mati y lo tomo ¿viste? porque no sé quién es o sea que el tiempo si bien la herida no se cierra pero te hacen recordar muchas cosas ¿viste? bueno recién nos comentaban que hubo un encuentro casual con artista sí, sí y iba a preguntar qué estábamos haciendo si para qué era la marcha y todo pero muchas veces gente que le han conocido lo han corrido era muy joven él ni yo tampoco era como de agradar y de ayudar en teoría como una cargada como una cargada ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? ¿quién dice? sí, sí, sí era una cargada que siempre y muchas personas nos paraban y decir ¿qué es eso? ¿qué significa esta marcha? no porque no sabían que sabían entonces sí, de eso ahora como dice mi nieta de las reuniones esas cosas es de las marchas que hacíamos nosotros ¿qué objetivos se trazaban? ¿qué planeaban de una marcha a la siguiente de un miércoles al otro? nada nada era para nosotros un deber de buscar a nuestros hijos ¿y en esa situación hubo algún apoyo de algún juez de algún fiscal de alguien que se preocupara del tema? no, no, no no ¿y en los artistas que ahora los vemos nuevamente comprometidos ¿hubo algún tipo de acercamiento de artistas que quisieran solidarizarse acercarse a ustedes? sí hubo que colaborar un poco con nosotros que ya no me acuerdo sí, hay un grupo que desapareció por completo que no supo más nada que participó ah, conjunto de Chupay el cuarteto Chupay el cuarteto Chupay no se escucha música de esos de ningún lado pero borrado por completo no sabemos lo que es la vida de esos chicos y esa gente colaboraba Teresa Parodi colaboró siempre ¿cómo? ¿qué se hizo? Chupay ¿quién conmigo? yo Chupay bien ¿recuerda a otras madres que se juntaron con ustedes acá en La Plata y cómo fueron esas primeras reuniones empezaron reuniéndose acá y después fueron a Buenos Aires ¿cómo fue? nos citábamos en la plaza ¿en qué plaza? en la San Martín acá en La Plata y allá en la plaza de Mayo en Buenos Aires ¿y primero se empezaron a reunir acá? acá acá sí o por ahí en alguna iglesia que no 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 dejaba ir a reunir ¿no? ¿y sabían a qué iban en la iglesia? ¿era un apoyo o simplemente sí ¿estaban tanto en la iglesia? sí 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 alguna una iglesia ¿cuál? la de Ensenada creo que que está ¿este era la iglesia? no 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 la que queda sobre el río me parece ya no me acuerdo yo ¿entonces era la de Estela Barrio que estaba ¿verdad? sí un lugar que estaba alejado ¿y ahí sabían a qué iban y las dejaban reunirse? sí íbamos algunas veces porque no podíamos en ningún lado ¿y después empezaron a viajar a Capital a contactarse? y los los días miércoles estábamos en la Plaza San Martín y los jueves y los jueves jueves creo que era que íbamos a Buenos Aires que no me acuerdo bien ¿y se reunían? también hacíamos las marchas ahí ya nada más era generalizado de todos lados sí ¿y el movimiento estudiantil tuvo algún acercamiento algún apoyo a los chicos? sí muchos chicos muchos chicos no te puedo decir pero muchos chicos estaban con nosotros ¿recuerda el nombre de alguna madre que haya estado con ustedes en las marchas que por ahí todavía se iba tratándose o que por lo menos en esos años se hayan acompañado? una vez que mi compañera Adelina Eve de Bonafini de Amuchastig también que también le falta creo dos hijos una hija y una somos varias nada más que ya no me acuerdo el nombre de ellas ¿y por qué creen que la reunión se dio por el lado de las mujeres y no tanto de los hombres? y no a nosotros le digo la verdad que no nos paraba nadie todo todo era buscar a nuestro hijo si no decía está dentro de esa llama de fuego íbamos porque a nosotros nos han puesto bombas y todo en la Plaza de Mayo este y nosotros no teníamos miedo porque la verdad que no teníamos queríamos saber he ido con mi nietita de pocos días en una iglesia donde que estaban los marineros hay como es que se llama se lesia hemos ido a pasar el día y porque queríamos hablar con ellos porque nos decían que por ahí daban datos y mi nuera con con la bebita en los brazos y tenía que alimentarla estuvimos todos todos los días nosotros no nos interesaba el momento que perdíamos todo era luchar por nuestros hijos y usted desde ese punto de vista como una luchadora se siente bien consigo misma de haber anticipado si, si, si yo algunas veces me siento muy triste y extrañando a mi hijo y digo menos mal que he luchado cuando pude ahora ya no bueno pero habrá alguien que continúe esa lucha ¿no? y si alguno que puede ¿te damos un poquito de agua? no, gracias no, quería le agradecemos la charla si quiere decir algo más alguna cosa que no le hayamos preguntado y que quiera contarnos de toda esta lucha de todos estos años la escuchamos siempre quedó el miedo de estos dos que quedan cuidándolos a ellos pero como ellos de casa el miedo que le pudiera pasar algo parecido y si si porque siempre hay maldades que aunque ellos no te han en nada que es el hermano de un desaparecido eso y más mi compañero de de mi vida se fue quedé yo sola así que más todavía bueno le agradecemos nuevamente y bueno en algún momento nos estaremos cruzando solamente perdónenme porque yo no puedo sostener la lágrima hace 34 años va a ser en agosto que me falta mi hijo pero para mí como si hubiera sido ayer porque para mí los hijos ustedes tienen mamá y saben lo que es bueno le agradecemos mucho que me ha le agradecemos la 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 la